Gina se vuelve a hacer la prueba del coronavirus. Ella dio positivo, pasó 15 días ingresada. Ingresé con neumonía, me faltaba la respiración. Y en su empresa hoy se la repiten. Estoy contenta porque me están haciendo un seguimiento y para mí estoy contenta por eso, sí. Tiene suerte porque donde trabaja se dedican precisamente a producir test rápidos. Nunca habíamos acometido el reto de lanzar nosotros directamente al mercado un producto para humana. Es un reto al que se enfrentan y ahora casi la mitad de la plantilla se centra al 100% en esta tarea. La producción no la teníamos en el momento de la crisis, pero ahora sí que estamos preparados para atender esa grandísima demanda que estamos teniendo porque somos capaces de fabricar unos 250.000 test rápidos semanales. Lisette, la prueba que vamos a hacer, básicamente, ¿qué detecta? Anticuerpos, vamos a ver si tienes o no anticuerpos. Lo hacemos muy fácil, ¿no? ¿Solo un pinchacito? Solo un pinchacito. Y con una muestra de sangre de 20 microlitros sería suficiente para que el test rápido comience a funcionar y en 10 minutos tendríamos los resultados. Mientras, seguimos descubriendo cómo trabajan. Son test destinados al uso clínico o por personal sanitario. También lo demandan las empresas, que son las que más unidades adquieren. Las empresas yo creo que están actuando con muchísima responsabilidad y están buscando sistemas para garantizar la seguridad de sus empleados. Aunque la investigación, desarrollo, producción y el control de calidad son españoles, su mercado, predominantemente, es internacional. El 70% de nuestras ventas habitualmente se realiza fuera de nuestro país. Y para el desarrollo de un test de anticuerpos, ¿no solo hay involucrados un simple laboratorio? No, realmente hemos estado volcados, la práctica totalidad de los empleados de la compañía ha estado volcados durante los meses de la crisis en desarrollar todos los ingredientes que componen nuestros ensayos, así como los ensayos finales. Más de 30 personas siguen trabajando en atmósferas protegidas para continuar avanzando en la detección. Alberto, ya pita, ya hemos terminado, ahora vamos a ver el resultado. Vamos a interpretarlo, ¿qué marca? Pues marca, bueno, esta es la línea control, que el test ha sido realizado correctamente y marca que eres totalmente negativo. Eso quiere decir que te tienes que seguir cuidando.